con más de 30 años en los medios de comunicación este legendario conductor hizo un anuncio que dejó boquiabiertos a muchos en 2002 víctor trujillo mejor conocido por su personaje brozo decidió dejar televisión azteca para sumarse a las filas de televisa y ahora tras 16 años de ausencia brozo regresa a la televisora del ajusco a través de un comunicado azteca américa informó que a partir del 11 de junio en punto de las 11 de la noche informe brozo iniciará transmisiones a lo largo de los años víctor trujillo se ha caracterizado por llamar a las cosas por su nombre y por un estilo único y divertido de análisis político de acuerdo con azteca américa informe brozo es la combinación perfecta entre información y entretenimiento que necesita la audiencia latina en eeuu para mantenerse informada de la acontecer político actual el conductor también confirmó la noticia a través de sus redes sociales chamacas y chamacos de los eeuu yo soy brozo el payaso tenebroso y les quiero preguntar derecha la flecha les gusta a ustedes la información les gusta a ustedes la chacota bueno pues entonces agárrense mis niños agárrense porque a partir del próximo lunes el informe brozo llegará hasta a ustedes de lunes a viernes a las 11 de la noche 10 centro por azteca américa el programa se transmitirá de lunes a viernes en eeuu presentando noticias de méxico y el mundo azteca américa compartió también la información en su cuenta de twitter punto brozo hará de las suyas en la pantalla de azteca américa con informe brozo no te pierdas el gran estreno este lunes 11 pm barra 10 c televisión azteca continúa firme en la batalla contra su competencia el fichaje de estelares es cada vez mayor en las producciones de la televisora de la fusco